El equipo de Pueblo Nuevo que está calculando, que tiene la familia atrás, que los están esperando, luego de obtener un triunfo que podría darle la clasificación. Richard, háblanos del juego de hoy. Fíjate, otra vez otro final dramático de Pueblo Nuevo. Ya Pueblo Nuevo se ha caracterizado este año por dar los mejores partidos en el torneo. Dar la gracia a Dios que nuevamente nos bendijo a los jugadores que hicieron el gran esfuerzo por nuevamente nosotros salir por la puerta grande. Richard, el hecho de que Pueblo Nuevo termine jugando de esa manera, siempre con drama, es probable que se deba al ritmo de juego que lleva una especie de montaña rusa, subiendo y bajando en el aspecto defensivo. Y también subiendo y bajando su intensidad ofensiva. ¿Qué cosas está pasando dentro de ese equipo que hay que mejorar para que la consistencia se mantenga? Fíjate, papi, si te pones a analizar, nosotros somos el único tipo. Ahora en este momento no tenemos un jugador de Dominica York, un jugador de su 25. Estamos prácticamente con los jugadores del patio. Y no nos quejamos de eso. Quizás muchas veces el agotamiento nos llega. No sabemos muchas veces encontrarnos y hacer la cosa para que el equipo pueda seguir el ritmo que tú dices y no convertirnos en esa montaña de rusa. Pero nada, nosotros vamos a seguir trabajando. Yo creo que esos jugadores que tenemos son los jugadores que siempre han llevado a este equipo a campeonato. Y nosotros vamos a seguir trabajando para mejorar. Uno de los equipos que menos puntos permite se enfrentaba al equipo que más anota. ¿Cuál fue el planteamiento para usted llevar eso a cabo? Fíjate, nosotros nos enfocamos. Nos enfocamos básicamente de domingo para acá en hacer defensa que no lo dejáramos pensar a ellos. Hacer muchos cambios defensivos en zona, en hombres, para que no pudieran descifrar lo que nosotros podríamos estar en ese momento. En ese momento nos desafavoreció eso con la salida de Forbes y la múltiple falta que él tuvo en los primeros tres cuartos. Pero nada, como te dije, el material nativo de nosotros solamente estábamos con un top dentro de la cancha en un momento. Y sin Dominica Yossi, sin 25, estamos aquí. ¿Pocas jugadas marcadas de ambos conjuntos? ¿Debido a qué? Fíjate, muchas veces en el juego la adrenalina y el mismo calor de defensa del contrario te obliga a que tú tengas que hacer ofensiva precipitada. Si te puedes dar cuenta, también nosotros provocamos ese tipo de cosas, como tú dices. Y nada, cuando llegó el momento, lo que traté fue de aglutinar de nuevo, acomodarnos en nuestra ofensiva. Y gracias a Dios ganamos el partido. Gracias. Gracias a todos.